Los hechos minuto a minuto. Trabajamos para actualizarle a través de las redes sociales las 24 horas del día. Más de 500.000 personas se informan con nosotros del acontecer nacional e internacional en el momento que la noticia se genera. Búsquenos como Noticiero Hechos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Y en nuestro sitio web www.canal12.com.es Noticiero Hechos, con una perspectiva global de nuestras realidades.